Estamos arrancando con la última parte de la jornada, es el último módulo. La verdad muy contentos y ha sido un balance realmente muy positivo porque 250 personas para presenciar este seminario no ha sido poco. Creemos que ha tenido una gran convocatoria, sobre todo por el tema de discapacidad que es tan interesante. Es preocupante para la localidad y para la provincia porque no se abordan más que en centros terapéuticos y demás. Y bueno, desde el modelo social que trabajamos con la inclusión, necesitamos recibir estrategias, técnicas, recursos para poder ampliar la oferta a todas las personas, incluyendo las que cuentan con discapacidad. Recordemos cuándo dio inicio y de qué manera está estructurada esta jornada. Bueno, la jornada comenzó el 21 de abril, ayer por la mañana, muy tempranito, 7.30. Estuvo a cargo de dos disertantes de la provincia de Buenos Aires, de la capital. Ellos pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social, al área de la Subsecretaría de Deporte. Bueno, y ellos nos estuvieron capacitando sobre discapacidad y deportes adaptados. Bueno, después continuamos con aportes de Crigal. Tuvimos también aportes del profesor Maximiliano Ferreira, que está como referente desde la Secretaría de Deportes de la provincia. Bueno, ahora vamos a continuar con la Escuela de Patín, Asociación de Patín de Río Gallegos. Y finalizamos con la gente de la Dirección de Niñez y Adolescencia, la parte legal y del marco sobre vulneración de derechos. Por ahí lo que nos falta son las herramientas para poder hacer accesible esta participación. Creemos y estamos todos confiados en que en el transcurso de lo que va el año y el año que viene, la inclusión va a ser mucho mayor de la que hoy contamos y tenemos, ya que nos faltan recursos humanos, recursos materiales, que por ahí son imprescindibles y necesarios para una actividad de deportes adaptados. En algunos espacios ya se está trabajando el deporte adaptado, como por ejemplo en el gimnasio Verón, está a cargo del profesor Carlos Bulloa, y bueno, y él está trabajando con tenis adaptados. Sabemos que falta mucho más y ampliar mucho más la oferta, pero bueno, lo importante era primero capacitar a nuestros profesores, líderes deportivos, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver qué iniciativas surgen desde ellos mismos. Queremos agradecer especialmente al pizzería y restaurante Bartolo, que nos auspició durante toda la jornada. Bueno, ellos hicieron posible el almuerzo y la cena de nuestros disertantes. Agradecemos también al Hotel Alonso, donde estuvieron alojados nuestros disertantes. Déjame destacar que toda la jornada, a pesar de la emergencia económica municipal, ha sido llevada adelante gracias al Centro Articulador y de Referencia de la provincia. Y bueno, esta jornada ha sido gratuita, incluso alojamos 40 personas del interior, Perito Moreno, Río Turbio, 28 de Noviembre, Chaltén, Piedra Buena, también de manera gratuita. Así que bueno, creo que ha sido un gran esfuerzo de todo el personal de la Dirección de Deportes y del Centro de Referencia de la provincia de Santa Cruz para poder llevar adelante esta jornada.